de la mesa con el ELN, Oti Patiño, le exigió al representante de esa guerrilla en los diálogos de paz, Pablo Beltrán, una reunión urgente para discutir el tema del secuestro. El expresidente Álvaro Uribe confirmó que se reunirá el próximo miércoles con el presidente Gustavo Petro para hablar de la reforma a la salud. Una mujer, agente de tránsito de Medellín, denunció un presunto acoso laboral y sexual por parte de un superior. Con unos cordones amarrados en el cuello, fue hallado muerto en su apartamento un integrante de la comunidad LGBTIQ+. Ya son 15 los miembros de esta población asesinados este año en Antioquia. Condenan a 24 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de 12 mujeres en Medellín. Las amenazaba, haciéndose pasar por integrantes de organizaciones criminales. Colombia es un país peligroso para la niñez, señala un informe de la PANDI. Revela que 12 menores son asesinados cada semana y 57 son examinados al día por delitos sexuales. La Corte Constitucional declaró que la endometriosis es una enfermedad incapacitante que afecta el desempeño laboral de las mujeres que la padecen. Venteros del estadio Atanasio Girardot le piden a Karol G. que interceda para que les permitan trabajar durante sus dos conciertos en Medellín. A esta hora, Teleantioquia Noticias acompaña desde las 70 a los hinchas de la Selección Colombia en esa ilusión de ganarle por primera vez a la Selección de Brasil. Bolivia consiguió su primera victoria en eliminatorias y hundió a Perú en el fondo de la tabla. Venezuela y Ecuador disputaron un juego vibrante en Maturín. Daniel Restrepo en el trampolín individual un metro junto a Sebastián Morales en el trampolín sincronizado tres metros, dos de los oros que le entregaron los clavados a Antioquia en Juegos Nacionales. En cultura y entretenimiento. Juanes, Karol G, Carlos Vives y el grupo Nietzsche son algunos de los colombianos que se han llevado un gramófono en los Latin Grammy 2023. A los 32 años falleció DJ Fronter, artista referente de la música electrónica en Colombia. Todos los detalles en minutos.